En Villanueva, cientos de devotos llevaron en hombros la imagen de Jesús Nazareno Redentor. Esto como parte del recorrido realizado el primer jueves de cuaresma. Como cada primer domingo de cuaresma, las calles de Villanueva se vistieron demorado para recibir el paso de la consagrada imagen de Jesús Nazareno Redentor. Hoy presenta la consagrada imagen de Jesús Nazareno Redentor de Villanueva. Por los 10 años de consagración, Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se acercó y a él se le sentó a enseñarles los maestros de la ley y los fariseos. Llegaron entonces a una mujer sorprendiendo en adulterio. Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener que se acusar para preguntar. Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Al oír eso se fueron retirando. Algún seguía ahí. Él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde estás? Ya nadie te condena. Nadie, señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. En febrero del año 2010, la imagen fue consagrada por el entonces cardenal Rodolfo Quesada Toruño. Así es, uno de los detalles que va en el adorno de la consagrada imagen de Jesús Nazareno es que tenemos algunos enseres de que en vida lo tuviera en utilizar nuestro cardenal Rodolfo Quesada Toruño. Por los 10 años de conservación.